Bueno, señores, y el expresidente de la República, Leonel Fernández, le contestó, le contestó Leonel Fernández a Luis Abinader, la afirmación que hizo Luis Abinader de que el presidente de la Fuerza del Pueblo estaría apoyando el gobierno de Maduro. Leonel Fernández aclaró cuál fue su participación en las elecciones de Venezuela y dice que Abinader está equivocado. Miren lo que dice Leonel Fernández. En la prensa, en el marco de su programa La Semanal, el presidente Luis Abinader incurrió en varias inexactitudes y falta de veracidad que me obligan a aclarar. En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en dos ocasiones con el principal candidato opositor, Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito, primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU, y el Centro Cárter, garantiza la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, ya que permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Eso fue publicado primero en Venezuela, y a partir de ahí, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras, comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. En otro orden, tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacunación durante la época del COVID-19. De hecho, procedí a vacunarme en las dos ocasiones en que hubo disponibilidad para ello. Mi oposición fue a la tercera vacunación, y esto no por capricho, sino porque coincidí con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha 28 de junio del 2021, no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de dos dosis para cada una y el tiempo en que deberían aplicarse termina la cita de esas dos organizaciones. Luego, mi observación en la aplicación de la tercera dosis en esos momentos no obedecía a un afán de oposición sin justificación alguna. Obedecía a que, conforme lo decían las dos más importantes organizaciones sanitarias del mundo, todavía para la época no había evidencias científicas de que se necesitase su aplicación. El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno dominicano poner en riesgo la salud del pueblo solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar. En tercer lugar, es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. Lamento, señor presidente, no estar de acuerdo con lo referido en uno de los párrafos finales de su carta de envío al Senado de la República, en la cual usted afirma que su propuesta se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana. No creo, con toda franqueza, señor presidente, que eso pueda ser admitido o aceptado ni siquiera por cualquier estudiante incipiente de derecho. Bueno, ahí está. Leónel Fernández le respondió a Binader y le dijo que él se equivocó, que él no ha dicho en ningún momento que está apoyando a Maduro y que él tampoco ha criticado la posición del gobierno dominicano. ¿Qué se equivocó? Yo equivocadito con él, el presidente. Yo vi como que se le fue un poco la mano a Binader, ciertamente, porque hay algo que yo he visto a Leónel que se ha manejado con mucho cuidado referente a la crisis de Venezuela. Él no ha querido inclinarse ni para un lado ni para otro, pero es cierto que desde el principio está pidiendo que se den a conocer las actas. Las actas que son las que van a legitimar el proceso electoral de Venezuela, pero como la Junta Electoral de Venezuela no tiene actas, no pueden cotejar, no pueden presentar lo que ellos dicen que sacó Maduro con la acta porque no la tiene y ahí es que está demostrada la trampa de Maduro. No han presentado las actas. Señores, gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso aquí, como todos los días, como siempre, allá en los controles, Arnold Samuel acompañado de Isdras. Nos vemos mañana si Dios quiere y Dios siempre está con nosotros. Isdras.